Hola amigos que tal, como estan? Bienvenidos al canal, gracias por la sintonía, mi nombre es Daniel y bueno el día de hoy les quiero mostrar este billete de 5 dólares, me gusta mucho porque tiene una estrella verde al final de la serie de número esta estrella es totalmente coleccionable, lo puedes encontrar en los billetes de 1 dólar, 2, 5, 10, 20 e incluso lo de 100 te recomiendo que no los gastes, coleccionalos, son muy pocos la verdad y bueno cualquier duda o comentario por favor me lo hacen saber y bueno manito arriba y compartan este video esta es una información muy básica para todos aquellos que están coleccionando billetes de los Estados Unidos las estrellas color verde al final de la serie de número son totalmente coleccionables así que a ver dime que billetes tienes tu, bueno gracias, un abrazo, saludos y hasta la próxima, chao chao